Bueno, Marcelo, a ver... Vamos a seguir con un tema muy tradicional Para la gente que le gusta bailar lento y pegadito Y decirle algo a la dama también Se llama esa actitud, el cangui Oh, el cangui Vamos hermanos No, el cangui No, el cangui Al transitar los caminos que nos ofrece la vida Muchas estrellas nos guía iluminando el sendero Son aquellos musiqueros cultores de nuestra historia Que viven en la memoria del pueblo chamamesero Cuanto te extraña corriente taita coco marona Y tu calandria y saco jamás dejó de cantar Tu prosa quedó grabada a fuego millán medina Y baila toda mi Argentina con tu estilo tarragón Sentimos con orgullo y carragón Sentimos con orgullo y honor imitar a estos talentos Esparramando a los vientos de que entregaremos un día Y a la pota y carragón Y a la pota al semillero Y andando por los senderos Viviendo este destino de músico y cantor Lo digo con fe y honor Que somos cultores genuinos Estamos con la razón Y culmino esta poesía Con emoción y alegría Para los paisanos de la región ¡Vamos! 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 ¡Vamos!